Música Estamos aquí en Radiologo entregando el premio del parque legislativo itinerante que Mujeres y Vales entregó Entregamos a la familia López Félix, aquí está nuestro ganador que es Andrés López Félix Muchísimas gracias y felicidades y gracias por participar, Inelda, ¿con quién? Con festivales Muy bien, gracias Josefina Y la ministra de Chirley Vázquez, ¡bravo! ¡Bravo! Gracias